Ante la ausencia del monarca Juan Ramón Fallas, su hermano Juan Luis decidió tomar la batuta en el Cerro Paraguas y mantener la supremacía de la familia Fallas en las carreras de atletismo en la zona generareña. Con ese ingrediente dio inicio la edición 13 de esta competencia en el sector de Buenavista de Rivas con la participación de 152 atletas. En la rama masculina fue precisamente Fallas quien se adueñó del liderato, aunque no de manera cómoda pues tuvo siempre de escolta Abraham Serrano. Ambos protagonizaron un pique en la recta final que al final se dejó Fallas por solo dos segundos. Eso sí, su crono de dos horas, cinco minutos y cinco segundos no fue suficiente para abatir el de su hermano de una hora y 59 minutos. El tercer lugar fue para Marco Calvo quien llegó tres minutos después. El terreno estaba bastante seco, bastante limpio también, muy bonito para el ascenso, muy bonito para el descenso también. Una carrera más bien seca, polvosa y peligrosa en el descenso, mucha piedra suelta y en los tiempos es un tiempo, yo creo que el mejor tiempo que tengo yo en esta carrera. No, feliz, feliz. La carrera me preparé muy bien, la pura verdad fue que me preparé bien. A diferencia de otros años llegué, aunque no mejoré el tiempo, llegué muchísimo mejor. El cierre fue un espectáculo. Y de nuevo, aunque se perdió por muy poca diferencia, estoy feliz porque se ve que el trabajo está dando resultados. Luis es un gran corredor, no hay que ser mediocres en aceptarlo, es un supercorredor. Le di guerra hasta donde pude, la diferencia fue muy muy poca. Pero estoy contento porque cada día la brecha se va recortando y significa que las cosas se están haciendo bien y en algún momento se les llegará a ganar. En la rama femenina hubo una diferencia mayor entre competidoras. Viviana Piedra dominó el cerro y paró el tiempo en 3 horas y 11 minutos, muy por encima de Lorena Navarro quien hizo un tiempo de 3 horas y 27 minutos para dejarse el segundo lugar. Una carrera muy técnica, muy dura, muy técnica al final, una carrera donde hay que entrenar mucho fondo, altura, altimetría, pero gracias al señor se logró el objetivo que teníamos. El ascenso estuvo bastante duro, pero lo que fue el descenso no, a mi me favorece mucho, soy muy buena bajando y la carrera estuvo muy linda, me gustó mucho. Es una carrera muy excelente, muy linda, es primera vez que la hago y quedé maravillada con esta carrera, muy hermosa, el bosque, todo es muy hermoso. La competencia fue dedicada a Victorino Campos, uno de los personajes que han hecho posible la carrera desde su primera edición. La verdad que se siente uno muy orgulloso de que lo tomen en cuenta, sí, la verdad que no es mentira, yo tengo todas las ediciones, me acuerdo que la primera la hicimos debajo de un temporal, aquí éramos como 17 corredores y dijo el organizador, que hayan ustedes, vamos arriba o hacemos un circuito aquí abajo, y dijimos nosotros, no, vamos arriba, y no se dio ni el pondido, después los embarcamos, la verdad que después los pesó a la hora que cogimos para arriba, pero no, no, ya después se acostumbró uno, y todas las hemos hecho gracias a Dios. Para los organizadores el evento cumplió con los estándares de exigencia que se habían planteado, por lo que desde ya inician la preparación de la décimo cuarta edición que será en el 2016. Sí, realmente se siente uno satisfecho de ver que el trabajo que se ha venido dando desde abril, de medio año para acá, solamente aquí se da uno cuenta que el esfuerzo valió la pena, nos sentimos muy contentos como comisión, realmente el esfuerzo valió y la satisfacción, y darle las gracias a todos los medios de comunicación que nos han visitado, porque ese es el apoyo que nosotros ocupamos para que un evento como este se logre. La competencia dio inicio a las 7 de la mañana.